¡Hola chicos! Yo soy Marilin y hoy les enseñaré a decorar sus cuernos con Got7, Astro, Red Velvet, Bix y Icon. Así que sin más, ¡vamos a comenzar! Y los materiales son Cuadernos, hojas de colores o cartulina, imágenes impresas que les dejaré el link de descarga en la cajita de información, o dibujos, tijera, lapicero, plumón y pegamento en barra, papel contact o forro de libros. Comenzaremos colocando pegamento en barra en toda la tapa de nuestro cuerno. Procuren echar bastante en los costados. Utilizaremos una hoja de color rosado, también puede ser fucsia y la pegaremos en la portada. Quitamos alguna burbuja de aire y cortamos el excedente. También necesitaremos hojas de color verde y rojo y cortaremos dos rectángulos de manera que estos sean más grandes que la imagen que utilizaremos de Red Velvet. Pegaremos primero el rectángulo de color verde, luego echaremos pegamento al de color rojo y lo pegaremos encima. Imprimiremos el logo o dibujaremos el logo de Red Velvet y lo ubicaremos en la parte superior. Aseguraremos con pegamento en barra y finalmente pegaremos la imagen de las chicas en medio de ambos rectángulos. Decoraremos con algunas frutas como en su video musical y con plumón negro trazaremos un rectángulo. Finalmente para darle textura dibujaremos una especie de pepitas de sandía alrededor de la imagen. Y así es como nos debería quedar y para la parte de atrás yo solamente pegué una hoja de color rosada como en la parte de adelante. Para la segunda idea pegaremos una hoja de color blanco en la portada del cuaderno. Luego utilizaremos una hoja de color amarillo y la pegaremos, pero dejaremos un espacio en la parte superior y en la parte del lado derecho. Como pueden ver en el video, aplastaremos bien para quitar cualquier burbuja y cortamos el excedente. Como pueden ver no se olviden de dejar el espacio en la parte izquierda como superior. Ahora pegaremos nuestra imagen de astro en el medio y aseguraremos con un poco más de pegamento. En la parte del centro dibujaremos el logo con un lápiz. Y si se salieron de la línea como yo, pueden borrar, por eso les aconsejo que dibujen con lápiz y no se vayan de frente con el plumón. Después repasaremos con el plumón negro todo el logo. Ahora con un lapicero dorado trazaremos unas líneas para dar el contorno a la imagen. Así es como debería quedar. Y finalmente esta es la portada. Y por atrás también hice el mismo diseño, la hoja en blanco y encima el papel de color amarillo dejando su espacio. Ahora sí, si desean forran con papel contact o con forro de libros. Para la tercera idea pegaremos una hoja de color menta o color verde pastel, quitaremos las burbujitas y cortamos el excedente. Ahora pegaremos este tique de vuelo de GOT7 y lo colocaremos en la parte inferior de nuestro cuaderno. Cortaremos un cuadrado más grande que la imagen de GOT7 para darle un contorno a la imagen. Y pegaremos en medio de todo el cuaderno. Procuren dejar el mismo espacio para cada lado. Aseguramos con más pegamento. Y así nos debería quedar la parte de adelante. Para la parte inferior simplemente pegué una hoja de color blanco y esta imagen de GOT7, que también les dejo el link en la cajita de información. Y como ya saben, si desean forran con papel contact o con forro de libros. Para la corta idea pegaremos una hoja de color morado, de preferencia color uva o guinda y pegaremos bien hasta quitar las burbujas. Cortamos el excedente. Necesitaremos también una hoja color beige o color arena y cortaremos un rectángulo de este grosor. Una vez tengamos nuestro rectángulo, cortaremos los filos de manera imperfecta en zig zag, como si fuera un papel mal cortado o viejo. Luego con un color marrón sombraremos los bordes. Como les digo, esto es para darle la textura de papel viejo. Y así es como debería quedar el borde. Tajaremos nuestro color y utilizaremos la basurita que nos sobró para pintar todo el papel. De esta manera se verá como si el papel fuera antiguo, viejo, que es lo que queremos dar a entender. Pegaremos nuestro rectángulo en medio de la hoja morada. Para la parte de atrás también lo haremos, pero pegaremos en forma horizontal. Y finalmente pegamos la imagen de Vix en medio. Con un lapicero dorado dibujaremos en la parte morada flores de cerezo. Yo no soy muy buena dibujando las flores, así que traté de hacer lo mejor que pude. Así que si no se parecen, por favor no me juzguen. Pero ustedes traten de hacerlas más bonitas que las mías. Y dibujaremos todo esto alrededor de los chicos. Así es como más o menos se debería ver. Y con plumón negro dibujaremos en medio el logo de Vix. Obviamente yo dibujé los caracteres porque no sé escribir de esta forma. Y para la parte de atrás hice casi lo mismo, solamente que pegué el rectángulo en manera horizontal. Y como ya saben, si desean, forran con papel contact o con forro de libros. Recomiendo que hagan esta idea sobre todo para su cuerno y clases de coreano porque creo que se vería muy muy bien. Para la última idea y el grupo más pedido, pegaremos una hoja de color amarillo. Recortamos el excedente. También pegaremos un rectángulo de color negro que sea más pequeño que la portada de nuestro cuaderno. E imprimiremos una imagen de icon y la pegaremos en la parte inferior. La centramos. Y pegamos bien. Aseguraremos con un poco más de pegamento, por si acaso, nunca es malo. Y pegaremos estos parches que me encantaron y se quedan muy bien con el estilo del álbum. Centramos y pegamos. Ahora con un poco de cinta adhesiva o washi tape, pegaremos en una esquina para que tenga un poco más de textura. Lo mismo con este logo más pequeño. Y con un plumón negro dibujaremos el logo en un costado. En la parte superior escribí icon y en la parte inferior escribí bi. Para la parte de atrás seguí el mismo estilo, simplemente pegué estos parches que también les dejo el link en la cajita de descripción. Finalmente forramos nuestro cuaderno con papel contact, forro de libros o como lo conozcas en tu país. Eso fue todo, espero les haya gustado las ideas y que las requieren. No se olviden de mandarme sus fotos a mi Instagram. No se olviden de comentar, darle like al video y sobre todo de suscribirse. Bye chicos. ¡Suscríbete al canal!